El océano navega por las venas de Arnulfo Puerta Vergara. Desde muy niño y por herencia de su padre, tuvo siempre como su más grande sueño ser parte de la Armada de Colombia. Mi historia remonta desde mis padres. Yo soy hijo de un jefe técnico de la Armada Nacional. Mi papá se conoció con mi madre en Barranca de Armeja. Y en uno de los traslados de la Marina, pues nací yo en Puerto Leguizca. El hecho de ser un hijo de un militar, lo hace a uno ir queriendo, amando la fuerza, amando la Marina. Y lo lleva a uno en la sangre como tal. Una vez superado el reto de ingresar y permanecer en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, el ahora marinero Puerta regresaría a la tierra que lo vio nacer. Me mandaron a Puerto Leguizamo, a la PRF 320, una unidad que donó los Estados Unidos a Colombia. Yo llegué como técnico electricista a la PRF, pero desarrollé varios roles. Desarrollé el rol de maestro de armas, fui control de radio, de comunicaciones, motorista. Y me desempeñaba en funciones de artillero y reentrenamiento de tácticos terrestres que hacían allá en Leguizamo. Paradójicamente allí vivió uno de los momentos más impactantes de su larga trayectoria militar, pues tuvo que defender la integridad del Estado en medio del conflicto que se vivía para ese entonces en la zona. Afortunadamente a los tres meses de yo llegada a Leguizamo fue lo de la toma del coreguaje y entramos en primer grado de acuartelamiento. Al entrar en primer grado de acuartelamiento pues cada rato nos decían cuidado que los van a hostigar, cuidado con la seguridad, estamos en primer grado de acuartelamiento. Y las operaciones comenzaban a ser un poco más rigurosas. Las operaciones combustible, las operaciones en los puestos. En muchos puestos en Leguizamo donde estuve, como fue Monclar y como fue el Encanto Amazonas, nos decían el día de hoy estamos en primer grado de acuartelamiento, posiblemente van a sufrir un hostigamiento. Entonces desplegaban las unidades y nos autorizaban a utilizar el armamento para tenerlo listo. Fueron momentos complicados en los que la fortaleza mental y física, además de su vocación, fueron puestos a prueba durante sus primeros años como suboficial. Sin embargo, este hombre de mar ha tenido las mejores experiencias dentro de la institución naval. En todos lados tienen unas experiencias bonitas. Hasta la más fea se convierte en bonita. El hecho de estar en Leguizamo, en el Encanto Amazonas, ver usted los delfines a las 5 de la tarde, o los bufeos, como le llaman ellos, saltar a esa hora o los atardeceres, ver la selva, ver unos paisajes que muy pocas personas pueden ver, eso es una experiencia fantástica. En el mar, usted ve esos atardeceres o esos amaneceres, o conocer las islas de Malpelo, de Gorgona, pues son cosas que muy pocos colombianos conocen. Entonces, afortunadamente, dentro de la Armada Nacional, yo estoy en muchas unidades donde conozco muchos lugares y he tenido muchas experiencias muy bonitas, donde usted ve unos paisajes que mucha gente paga mucha plata por conocer, por mirar, pero realmente Colombia tiene muchos paisajes bonitos, muchas cosas que no logramos conocer sino estando allá. Además de sus innumerables experiencias en Altamar, el suboficial jefe técnico Puerta ha sido ganador de un particular premio que entrega la Armada de Colombia a sus tripulantes más destacados en el campo de lo social. El premio Navega Nuestro Orgullo Pues yo cuando llegué a Puerto Carreño, Bichada, yo no sabía nada de acción integral, me motivaba mi familia, me motivaba mi esposa, mi hijo, mi otro hijo que venía en camino. Eso me ayudó a entender la dinámica, a demostrar la otra cara de la moneda, decirle a la población, venga, nosotros somos igual que ustedes, somos colombianos. Y eso me dio tanta fuerza para poder vincularme con las comunidades indígenas, para poder vincularme con la población, con las alcaldías, con las entidades, para desarrollar muchas campañas bonitas, como fue la campaña de la operación de la Bioleporina, como fue esterilización de caninos en Puerto Carreño, como fue lanzar los premios de los mejores alumnos del Bichada, que los llevamos a Medellín, a San Andrés. Entonces, eso me motivaba más y más que en el 2016 me entregaron el premio Nadera Nuestro Orgullo. Pues es un honor, es un privilegio que no tienen muchas personas de recibir ese premio, y ese premio en ese momento era individual, y me lo gané yo, que entre los mejores suboficiales de Colombia. Y sí que ha demostrado serlo, pues a sus 24 años y 6 meses de portar el uniforme de la Armada de Colombia, ha desarrollado con éxito todas y cada una de las misiones encomendadas por sus superiores. Además, ha puesto en un lugar visible a su institución frente a la población civil, esa población por la que el suboficial jefe técnico Puerta Vergara Arnulfo ha entregado su corazón marino.